Como he comentado, otro de los puntos y aspectos a ver cuando ocurra y cuando pase la sentencia del Manchester City sobre las 115 violaciones, supuestas violaciones del fair play financiero, pues es ver qué va a ocurrir con los jugadores porque en definitiva se supone, se sobrepone, se entiende, se dilucida que muchos de ellos podrían marcharse en el caso de que el City fuera descendido a causa de esa pérdida de puntos de 80, un número de 80 o un descenso administrativo o como queréis llamarlo, ¿vale? Pero el caso es que en ese momento estaremos todos muy pendientes de Erling Haaland porque Erling Haaland no es un jugador que vaya a pasar toda la vida en el Manchester City, sobre todo si pierde la categoría y sobre todo porque tiene una representante que es quien es y que ya sabemos cómo opera y funciona y que en este sentido muy probablemente le haya buscado la cláusula definitiva para poder romper su contrato, su acuerdo con el City para salir a cualquier otro equipo especialmente si es el Real Madrid o por lo menos que no sea de Inglaterra. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa porque si efectivamente el City es descendido yo personalmente creo que Haaland va a salir del Manchester City y creo que sería un momento clave y cumbre para que el Real Madrid se lanzara a por su fichaje, se lanzara directamente a por él y se lanzara a que al final Haaland fuera jugador del Real Madrid aunque tengamos un poco de atasco en el ataque. Yo creo que sería un momento único, al final no sé si vendría a precio de saldo pero al City le haría un favor, al jugador le harían un favor y yo creo que sería cuestión de hablarlo. No sé qué idea tiene la directiva con respecto al jugador, es verdad que Guijarro sigue manifestando y manteniendo que el jugador tiene un acuerdo para salir y venir al Real Madrid. Yo no sé hasta qué punto será así pero ojalá que lo sea. Así que bueno, pues en ese sentido ojalá que se produzca. Ya digo que es complicado, pero si efectivamente al City le terminan Castellano desancionando entonces sí que creo que puede ocurrir, ¿vale? Entonces sí que creo que efectivamente al final el City puede soltar la mano y dejar marchar a el Real Madrid. Ahora otra cosa es que nosotros estemos ahí preparados para aprovecharnos de ello y traerle con nosotros.